Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe el día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena No me pide nada a cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión Más te gusta la canción que comprometa su pensar Todavía no pregunté te quedarás Temo mucho a la respuesta de un jamás La prefiero compartida antes que vaciar mi vida No es perfecta más se acerca a lo que yo simplemente soñé La prefiero compartida antes que vaciar mi vida No es perfecta más se acerca a lo que yo simplemente soñé Y le quiero contar es la que yo simplemente soñé Le quisiera contar, le quisiera decir La dulzura que me deja en sus labios Y le quiero contar es la que yo simplemente soñé Tan sencilla como él me gusta esa mujer Yo no me voy a quedar sin ella Y le quiero contar es la que yo simplemente soñé Siempre la soñé, siempre la esperé Por aquí en mi tibio pecho Y le quiero contar es la que yo simplemente soñé No me pide que la quiera Y temo que no vuelva jamás No me pide que la quiera Y le quiero contar es la que yo simplemente soñé La voy a conquistar porque yo la quiero como ella quiere Y le quiero contar es la que yo simplemente soñé Todavía quedan huellas imborrables de su querer Y le quiero contar es la que yo simplemente soñé Me quedo con su amor Y es la dicha que me espera a mí Y le quiero contar es la que yo simplemente soñé No puedo dormir, no puedo soñar, no puedo cantar Si ella no me da un poco de amor